No sé si es esta toma o la que está sonando. Creo que es esta. Me gusta ese tajo que ayer conocí, ella me calienta, la quiero invitar a dormir. Me gusta ese tajo, dale hasta abajo, no hay censura, el represor se quedó sin trabajo. Libres expresiones, muchas opiniones, nos ganamos por la fuerza, ganamos por las razones. Que suenen todas las voces, porque acá hay pluralidad, lo que ayer conociste te ayudamos a encontrar, eso que te gusta y a ella le interesa, no busques entre sus piernas porque está en su cabeza, fauna con alica celebrando libertad, sale. Con sus lindas piernas ella me hace pensar, debo destruir la mierda de mi gran ciudad. Me gusta ese tajo que ayer conocí, ella me calienta, la quiero invitar a dormir. Eso que te gusta y a ella le interesa, no busques entre sus piernas porque está en su cabeza. Los gómez, somos hermanos que reparan aviones, que crían halcones, que cazan drones. Los cazas le mandan rotos para matar a sus pichones, en su jubilo un general da las instrucciones. Un operario sedado en los sillones, mueve palanca, te aprieta botones, siguen las acciones, la pantalla de los televisores. Me gusta ese tajo, 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 el sentimiento de fauna, papá, dale. Me gusta ese tajo, 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 tajo Que se entre sus piernas porque está en su cabeza Ella me calienta, la tierra invita a dormir Eso que te gusta y a ella le interesa Que se entre sus piernas porque está en su cabeza Ella me calienta, la tierra invita a dormir Eso que te gusta y a ella le interesa Que se entre sus piernas porque está en su cabeza Gracias por ver el video.